Las personas pueden sufrir percances mientras viajan a bordo de una embarcación, lesiones, enfermedad o muerte, causados o no por los mismos riesgos de la navegación. Te invito a ver la siguiente cápsula. En una embarcación se encuentran a bordo los tripulantes y pasajeros, los cuales están expuestos a presentar los síntomas de alguna enfermedad, a sufrir alguna lesión o incluso a que se produzca la muerte en el transcurso de la navegación. En estos casos se deben tomar las medidas necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad tanto de los tripulantes como de los pasajeros, lo cual implicará diversos gastos para proveerles de atención médica, primeros auxilios y el regreso a tierra firme si fuera necesario. El seguro de protección e indemnización con el que deben contar las embarcaciones cubre los gastos médicos a las personas afectadas o, en su caso, la indemnización por los daños o lesiones que pudieran sufrir. Si fue algún tripulante quien sufrió el daño, también se pagarán los gastos que implique enviar a un sustituto. En Energy Broker somos expertos en seguros de protección e indemnización. Acércate a nosotros. Con gusto te atenderemos.